Esta raza fue introducida a México en 1904 y el estado que mejor ha aprovechado esta raza es el estado de Chihuahua y aunque hace muchos años esta raza era más grande, con el pasar del tiempo se ha ido disminuyendo su tamaño pero a cambio de eso, su eficiencia y la calidad de su carne ha aumentado muchísimo solo por detrás de la raza Angus y los cortes de carne de la más alta calidad de la raza Hereford han alcanzado precios increíblemente altos y si a esto le sumamos que al nacer los becerros Hereford suelen pesar 35 kilogramos pero al llegar a la edad adulta las vacas suelen llegar a pesar de 550 a 620 kilogramos y los toros llegan a pesar desde 900 hasta 1100 kilogramos y como dato curioso, en lugares como el estado de Texas al año suelen hacerse muchas subastas de ganado y la raza Hereford es una de las razas principales que se subastan, alcanzando los precios más altos es por todo esto y mucho más que la raza Hereford se ha convertido en una de las más importantes para la producción de carne y para más contenido no te olvides de...